... A raíz de las inundaciones en el sur, el gobernador realizó un balance de lo actuado en la presente jornada. Se ha restablecido ya en muchos lugares la energía eléctrica. De los 3.500 hogares que estaban sin energía, ya quedan menos de 1.000. Y esto, bueno, facilita mucho la tarea. De los siete pozos de agua potable que estaban fuera de servicio, ya se han rescatado cuatro, ya se ha conectado la energía. Preventivamente, ustedes saben que hemos suspendido fundamentalmente en la cocha, lo que tiene que ver con lo que es el dictado de clase. No solo por, en manera de prevención, sino porque hay muchos caminos que están anegados. Nos quedan 160 personas aproximadamente en dos escuelas. Queda para una segunda etapa que la secretaria de Obras Públicas y el jefe de Vialidad, el ingeniero Abad, están haciendo un análisis y un monitoreo, digamos, de cuál es la infraestructura dañada en cuanto a caminos, lo que hacemos fundamentalmente, para una vez que el agua lo permita, poder entrar con las máquinas de Vialidad a empezar a reparar los caminos. Lo prioritario siempre es cuidar la vida, digamos. Y felizmente no tenemos, primero, que lamentar ninguna víctima. Y esto es lo que hay que rescatar. No tenemos que lamentar ninguna víctima y tampoco tenemos gente que ha requerido o ha necesitado internación. Se está monitoreando, por eso digo preventivamente, hay personas que han sido evacuadas a lugares seguros, obviamente, para tener un mayor control sanitario. Así que, bueno, hay que esperar la meteorología, hay que ver cómo siguen las próximas 48, 72 horas, pero todo el gobierno de la provincia, con todas las estructuras del gobierno de la provincia, están en el sur, trabajando en forma conjunta y a la par de los pobladores.